¿Alguna vez se han preguntado qué determina el color de nuestros ojos? ¿Cuál será el color de nuestra piel? ¿El que nuestro cabello sea liso o no lo sea? ¿O el por qué las personas de distintas generaciones y una familia se parecen tanto? ¿De dónde vienen frases tales como, tiene los ojos iguales a los de su padre? Algunos rasgos de las personas se encuentran codificados dentro de la información genética que se encuentra al nivel de nuestras células. Esta puede determinar características puramente físicas como las que hemos mencionado previamente, color de los ojos, de la piel, la altura o el tipo de cabello que tenemos, o incluso puede llevar a predisponernos a algunas enfermedades o condiciones que pongan en riesgo nuestra vida, tales como un infarto. Toda esta información se encuentra contenida dentro de nuestras células y almacenada en estructuras formadas a partir de algunas de las moléculas más básicas y a primera vista muy sencillas, los nucleótidos. Estos funcionan como bloques formadores, y al igual que estos ladrillos, de algo sencillo podemos formar cosas que son cada vez más complejas. Algunos de los conceptos básicos que necesitamos comprender para entender temas que veremos a continuación son 1. El de macromoléculas. El concepto que se tenía en química previo a la década de 1920 era que las únicas moléculas que existían eran aquellas cuyo peso molecular era muy pequeño y que las estructuras más grandes eran formadas por un número inmenso de estas moléculas diminutas. Herman Sottinger vino a retar esta nación al proponer el concepto de macromoléculas. Sottinger propuso que los compuestos más grandes estaban formados por macromoléculas, es decir, moléculas que tenían 10.000 o más átomos dentro de su conformación. Sottinger formuló una estructura polimérica para Lule, basada en una unidad que se repetía múltiples veces, en este caso, el isopreno. A nivel de biología, existen cuatro tipos esenciales de macromoléculas con las cuales diríamos los ácidos nucleicos, las proteínas, los ácidos grasos y los carbohidratos. Asimismo, otro concepto muy importante es el de polímeros. Los polímeros se derivan de las raíces gregas polus, que significa muchos, y meros, que significa partes, es decir, polímero significa muchas partes. Asimismo, se creó el término monómero, que viene a equivaler a decir mono, una y meros, parte. El término polímero había sido acuñado previamente por Berselius en 1833, pero el mismo tenía un significado muy diferente, ya que era una forma diferente de isomerismo y no tomaba en cuenta el tamaño de las moléculas. Entonces, un polímero equivale a un compuesto, o una mezcla de compuestos, que consiste en unidades estructurales repetidas creadas a partir de un proceso que se denomina polimerización. Es por estas contribuciones que a Stollinger se le vino a conocer como el padre de la química macromolecular, y fue el motivo por el que en 1953 se le otorgara el premio Nobel en química. Regresando al tema del que estábamos hablando inicialmente, ¿qué es un ácido nucleico? Es un polímero de nucleótidos. Un nucleótido es una molécula que tiene varios componentes. Un grupo fosfato, que tiene una carga negativa. Un azúcar de 5 carbonos, que es denominada una pentosa. Esta es la que da el soporte principal a la molécula. Otra cosa importante acerca de estos azúcares es que puede ser una de dos desoxirribosa, presente a nivel del ADN, o ribosa, presente a nivel del ARN. Una base, o base nitrogenada, por su alto contenido de nitrógeno. De estas hay dos tipos, que pueden ser empleados. Uno, las piriminas, que contienen un anillo en su estructura. O dos, las purinas, que contienen dos anillos dentro de su estructura. Además, dependiendo del número de grupos fosfato que se le unan al nucleótido, al mismo se le nominará un mono fosfato, si solo tiene un grupo fosfato. Un di fosfato, si tiene dos. O un tri fosfato, si contiene tres grupos fosfato. Esto será importante para algunas de las funciones que pueden llegar a cumplir. Las bases nitrogenadas son las que determinan cuál de los nucleótidos es con el que estamos lidiando. Existen cinco tipos de bases nitrogenadas. Dos son purinas y tres son piriminas. Dentro de las purinas, que son aquellas que tienen dos anillos, están la adenina, que se abrevia como A, la guanina, abreviada como G. Dentro de las piriminas, que son aquellas que tienen un solo anillo, tenemos primero la citosina, abreviada C. Segundo, la timina. Y tercero, el uracilo. Otros datos importantes son que la timina se encuentra solo a nivel del ADN. Mientras que el uracilo solo se encuentra a nivel del ARN en sustitución de timina. Y este es uno de los factores que diferencian ADN de ARN. Los ácidos nucleicos cumplen diversas funciones, algunas por las cuales son conocidos ampliamente, mientras que otras tal vez no son tan bien conocidas. Dentro de las que son bien conocidas, se encuentra la transmisión y almacenaje de información genética. ¿Cómo? Pues en forma de ADN. Asimismo, otra de las funciones mejor conocidas es a nivel de la producción de proteínas. A nivel de producción de proteínas, entran en juego tanto el ADN como el ARN, es decir, los dos tipos de ácidos nucleicos que tenemos. Dentro de las funciones especiales de los nucleótidos, es decir, aquellas que tal vez no se conocen ampliamente, se encuentran, uno, a nivel del sistema energético, funcionar como una moneda energética. Esto lo hacen a través del trifosfato de adenosina, abreviado como ATP. A este se le conoce como un donador de energía química y la moneda energética de la célula, porque es en base a esta como la célula obtiene energía en sus momentos de mayor necesidad. A mayor número de grupos fosfato tenga esta molécula, mayor energía es la que podrá proporcionar. Asimismo, juegan un papel a nivel de señalización celular. Un ejemplo de esto es el monofosfato cíclico de adenosina. Este funciona a nivel de vías de señalización dentro de la célula, es decir, media vez una célula recibe una señal, en su interior ocurren diversos cambios para que esta información sea transferida y equivalga a una reacción dentro de la célula. La tercera función de estas es como cofactores en procesos metabólicos. Dentro de estos, el ejemplo por excelencia es el dinucleotio de gnicotinamida y adenina, abreviado como NAD. Este funciona a nivel de procesos de oxidación y reducción y a nivel de la producción de energía de la célula. Va a ser uno de los factores más importantes a nivel de cosas como la cadena de transporte de electrones y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. Ya habiendo visto los componentes de los ácidos nucleicos, los tipos de ácidos nucleicos vamos a ver algunos de ellos a mayor detalle. El primero que vamos a ver es el ARN. La estructura primaria del ARN está formada por una cadena de monómeros, es decir, por nucleótidos unidos de manera secuencial. Los carbonos de las pentosas, es decir, de los azúcares, que son componentes de estos nucleótidos, reciben una nomenclatura estándar con numeración ascendente en sentido de las agujas de reloj, donde el carbono que se une a la base nitrogenada es llamado carbono 1', y el carbono de unión al siguiente nucleótido 3'. Este tiene un grupo hidroxilo que está libre en caso que no haya una cadena de nucleótidos formados. Finalmente, el carbono unido al grupo fosfato es llamado 5'. Este está libre en el primer nucleótido de la hebra y unido al nucleótido anterior de la cadena en todos los demás. Estos conceptos son tanto valiosos para ADN como para ARN. En cuanto a la estructura secundaria, existe algo llamado complementariedad de bases. Esto se verá a más detalle en la siguiente sección cuando tratemos ADN. Y esto es lo que permite que el ARN se pliegue sobre sí mismo formando bucles o formando asas. La estructura del ADN es donde entra en mayor juego la complementariedad de bases. ¿A qué se refiere a esto? Las bases no se pueden unir unas con otras de manera aleatoria. Deben unirse con una pareja específica. La adenina se une a timina y esto se hace formando dos enlaces de tipo enlace de hidrógeno, mientras que la citosina se unirá con la guanina. Esta, en cambio, formando tres enlaces dándole una mayor fuerza a esta unión. Esto tiene múltiples usos. A partir de estos conceptos se formaron lo que se conocen como las reglas de Chargaff. Esto dice que adenina y timina se encuentran siempre en las mismas proporciones a nivel de una molécula de ADN. Es decir, si yo adivino la cantidad de adenina por la cantidad de timina, me tiene que equivaler a 1. O sea, el porcentaje de adenina equivale al de timina y asimismo el de guanina equivale al de citosina. Otra manera de verlo es que siempre el número o la cantidad de purinas que tenemos presentes debe equivaler a la de piriminas en una molécula de ADN. Esto significa que si a mí me dijeran que yo tengo una molécula conformada por un 20% de timina, tiene que tener un 20% de adenina y por ende 30% de citosina y 30% de guanina para equivaler a un 100% de la conformación de esta molécula. Las reglas de Shargaf también permiten diferenciar una molécula de ADN de una que no lo es. Por ejemplo, me podrían dar el caso en el cual me dicen que una molécula recientemente descubierta está compuesta por un 10% de adenina, 30% de citosina, 30% de guanina y 30% de timina. Automáticamente al ver que esta molécula no se apega a las reglas de Shargaf podemos decir que esto no es una molécula de ADN. Otro concepto importante es el de direccionalidad. Como mencionamos previamente en la sección de ARN, los carbonos de las pentosas de los ácidos nucleicos tienen una nomenclatura especializada. 1' es el sitio de unión a la base nitrogenada, 3' es el sitio de unión al siguiente nucleotido, y 5' es el sitio de unión al gruposo osfato o al nucleotido anterior. Esto lleva a la propiedad conocida como direccionalidad, que equivale a decir la orientación química de extremo a extremo que una hebra de un ácido nucleico tiene. Este concepto es de vital importancia para múltiples procesos a nivel celular. Estos serán vistos posteriormente y por ejemplo incluyen la replicación del ADN y la expresión genética. Asimismo, todo aquello que se encuentra en dirección hacia el extremo 5' de la molécula se conoce como algo que está en corriente arriba o upstream, mientras que si se encuentra en dirección 3' o hacia el grupo hidroxilo, se le llama corriente abajo o downstream. Para repasar los conceptos que hemos visto anteriormente, regresemos a verlos. Uno está el concepto de complementariedad, que significa que adenina tiene que unirse a timina, guanina tiene que unirse a citosina. Y asimismo, el de direccionalidad. Yo tengo un extremo 5' de la molécula y un extremo 3' de la molécula, dándome un sentido o una dirección para la misma. Esto es lo que da la característica de las hebras de ADN conocidas como antiparalelismo. Es decir, tengo dos hebras, las mismas están en paralelo, pero al tener un factor de direccionalidad, puedo decir que la dirección de una hebra es opuesta a la de la otra hebra. Por último, recordemos que las pentosas, es decir, los carbohidratos, proporcionan el esqueleto o la base estructural de ambas cadenas, y por ende de las moléculas de ADN. Mientras que la estructura primaria o básica del ADN se asemeja mucho a la de la ARN, y por ende no se considera tan complicada, la estructura secundaria y más allá es muy, muy diferente a la de la ARN. Es más, fue uno de los misterios más grandes que se tuvo por un tiempo muy largo, tanto porque debería determinarse cómo es que estas estructuras primaria interactuaban con sí misma, como cómo era que la misma permitía el empaquetamiento de tanta información en un espacio tan pequeño como sería el núcleo de la célula. Múltiples propuestas fueron elaboradas a lo largo del tiempo. Una de las más importantes de ellas fue un modelo que se conformaba en una triple hélice. Sin embargo, se encontraron varios fallos con el mismo modelo. Eventualmente, James Watson y Francis Crick se dieron cuenta que una estructura de doble hélice permitía tanto la unión complementaria de bases como tomaba en cuenta la direccionalidad de las hebras. Estas hacían que esencialmente se formaba una escalera con ambas hebras, una en dirección 5' a 3' y la otra en aparente dirección 3' a 5' y luego esta escalera que se había hecho giraba en torno a sí mismo formando una doble hélice. Este descubrimiento abrió el camino para muchos descubrimientos posteriormente y fue lo que le valió tanto a James Watson como a Francis Crick el Premio Nobel en Química y Medicina en 1953. Como última parte, veremos nuevamente algunas de las características que tienen tanto en común como que diferencian el ARN del ADN, es decir, los dos tipos distintos de ácidos nucleicos con los que contamos. Ambos utilizan nucleótidos dentro de su conformación y son los azúcares de 5 carbonos, es decir, las pentosas, los que dan la parte estructural de soporte que tienen los mismos. Sin embargo, tienen algunas diferencias. Primero que nada, ¿cuál es el carbohidrato o pentosa que estamos utilizando? El ARN utiliza ribosa y en cambio el ADN utiliza deoxirribosa. Las bases utilizadas también van a variar. Adenina, o sea, A, guanina, G y citosina, C, son comunes tanto para uno como para el otro, pero en cambio el ARN utiliza uracilo, mientras que el ADN utiliza timina. Finalmente, la estructura superior que tienen las mismas es diferente. El ARN usualmente está conformado por una cadena simple, aunque es cierto que dicha cadena puede plegarse sobre sí mismo, para formar una doble hebra, la misma es un plegamiento de la misma molécula. En cambio, el ADN consiste en dos hebras que se encuentran en direcciones opuestas, lo cual le da su característica de antiparalelismo, y luego estas cadenas que forman una estructura similar a una escalera gira en torno a sí mismo creando una estructura de doble hélice, permitiendo enlaces entre un grupo de bases, es decir, un par de ellas, y el siguiente, haciendo que esa estructura sea mucho más estable. La estabilidad de dicha estructura es uno de los factores más importantes que puede tener el ADN. ¿Por qué? Porque a nosotros, si queremos almacenar información tan importante como las funciones de la célula, cuál es la información que estamos transmitiendo de una generación a otra, nos interesa que esta estructura sea lo más estable posible. De lo contrario, veríamos cambios enormes y a menudo incompatibles con la vida de una generación a otra. Gracias por ver el video.